Ok, bienvenidos a este capítulo más de Jackblog, gracias, quiero agradecer ante todos, a todos ustedes porque hemos llegado a los mil suscriptores y eso realmente me tiene muy feliz, muy motivado de seguir haciendo estos videos, de seguir compartiendo con ustedes experiencias así que este canal se va a basar en tres cosas, vamos a hablar de minería, vamos a hablar de cómo no vamos a sacar las entrevistas de motivación y vamos a grabar videos de viajes para que ustedes también me acompañen en aventuras, simplemente para disfrutar, para conocer los lugares así que este video lo hago porque la gente lo pidió, porque la gente preguntó y es ¿qué hace un ingeniero de minas? así que no se pierdan este video Bueno, ahora sí, empezamos Como yo siempre digo, la ingeniería de minas o la minas se basa, tiene su columna vertebral, tres carreras ¿Cuáles son esas tres carreras? La ingeniería de minas, la geología y la ingeniería metalurgia ¿Ok? Entonces, obviamente en la minería existen todas las carreras, pero son carreras de apoyo, son áreas de apoyo como la área de mantenimiento, que es súper importante, que ahorita vamos a ver un poco de eso también como la área de logística, como la área de recursos humanos así que, bueno, ahora sí, empezamos miren, yo siempre, vamos a cambiar de cámara ahí saliendo la pizarra siempre digo, hago un triángulo el triángulo, en este triángulo, esta es la mina vamos a poner acá, mina ¿Sí lo ven, no? Ok Entonces, acá el principal vamos a poner esto de acá es la ingeniería de minas Ingeniería de minas Acá vamos a poner la geología y acá acá vamos a poner la última, pero no menos acordarme, la ingeniería metalurgia Metalúrgica Metalúrgica Ya que está Entonces, tú me dices, ya, pero ya, ¿qué onda con esas tres carreras? ¿Cuál es el problema? Aguanta tu coche Perdón Entonces, ahí hay algo importante Vamos a empezar hablando de la ingeniería geológica o de la ingeniería o la geología Vamos a poner otro color Me dice El geólogo me dice ¡Mira! Me dice ¿Qué hace la geología? La geología básicamente me dice ¿Dónde está ubicado el mineral? ¿En qué parte de todo el Perú o de todo el... o en cualquier parte del mundo se encuentra el mineral? Me va a decir las coordenadas de dónde se encuentra el mineral ¿Qué más me va a decir? La profundidad Mira, está bien, este es el lugar Pero a tanta profundidad se encuentra el mineral Se encuentra el yacimiento Profundidad ¿Me va a dar qué cosa? ¿Qué tipo de yacimiento es? Si de repente es una beta De repente es un pórfido de cobre De repente es un diseminado De repente es un manto Yo no sé Él me va a dar ¿Qué información más importante me va a dar a mí el geólogo? Me va a decir Jack, ¿cuál es tu ley? Es importante saber la ley ¿Cuántas toneladas existen en ese yacimiento? Toneladas Para ver por cuántos años voy a explotar ¿Qué más me va a dar? ¿Cuáles son las reservas? ¿Cuáles son las reservas? ¿Cuáles son las reservas? Con reservas hablamos Hablamos Ok, me va a decir Mira, este mineral está para explotar Y posiblemente haya más mineral para explotar Entonces todo eso Mira, toda esa información Me va a dar la geología ¿Ok? Entonces vamos a poner acá un dibujito Para que Para que ustedes se den una idea Vamos a poner acá los cerritos Vamos a poner acá Este es el sol Por si acaso no vayan a ser mal pensados Este es el sol Y mira Y me dice Perfecto Vamos a dibujar acá Por acá Y el yacimiento Supongamos que esto sea el yacimiento Ahí está ¿Y qué me dice el geólogo? Me dice Mira ya A un kilómetro A un kilómetro Se encuentra de profundidad el mineral ¿Qué más me dice? Ok, me va a decir la ley Me va a decir ¿Cuáles son las reservas? Entonces Ya tengo Mapeado Donde se encuentra mi mineral Entonces ¿Qué? Yo agarro Recibo Ajá Y ahí entra el ingeniero de minas Dice su cancha Dice De mi cancha Dice ¿Qué dice? Con todos los métodos de explotación Que a un ingeniero de minas Le enseñaron a la universidad Y en la experiencia Empieza a aplicarlos ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Agarrar este mineral Y llevarlo a la superficie ¿Pero cómo hago eso? Perfecto ¿Primero qué hago yo? Primero digo Voy a hacer una mina Subterránea O una superficial Si es subterránea Tengo que hacer túneles Para llegar a extraer este mineral Si voy a hacer una superficial Tengo que hacer un tajo Y ir comiendo poquito a poquito ¿Qué más? Entonces él elige según el tipo de yacimiento Según el tipo de yacimiento ¿Qué método de explotación voy a usar? Supongamos que sea subterránea Vamos a ver ¿Cómo vamos a hacer los accesos a hacer mineral? Vamos a hacer chimeneas Túneles de chimeneas Vamos a hacer rampas Para que ingresen los equipos Y vamos a ir comiendo Poquito a poquito Nos vamos comiendo este mineral Poco a poco Y lo vamos sacando a la superficie Obviamente existen muchas más cosas Es un poco Es mucho más complejo Lo que yo le digo ¿Por qué? Porque al momento que tú vas haciendo los túneles Tienes que por ejemplo sostener Porque si no sostienes Mientras que vas a hacer el túnel Te cae encima el techo Y todo manca Entonces voy sosteniendo Tengo que analizar Según mi tipo de roca ¿Qué tipo de sostenimiento voy a poner? Si tengo roca suave Si tengo roca dura Para eso existe también La mecánica de rocas Entonces Puedo poner un sostenimiento De cimbras metálicas Puedo poner cuadros de madera Puedo poner cemento lanzado Puedo poner muchos tipos de sostenimiento Pero eso es quien lo analiza El ingeniero de minas Y como repito ¿Cuál es la finalidad del ingeniero de minas? Extraer ese mineral de la profundidad Y llevarlo a la superficie ¡Listo! Cuando el ingeniero de minas hace eso Se lava la mano como pilato Y dice Chamba solucionada Y se va ¡Mentira, mentira, mentira, mentira! Entonces me dice Jack, pero ¿Entonces qué hace el ingeniero metalurgista? ¿O qué hace el metalurgista? Ok, perfecto Te lo explico acá Ya que la chamba del ingeniero de minas terminó Acá tenemos el mineral, supongamos Este mineral Todo no es mineral Perdón, esta roca Todo no es mineral Sino que Estos puntitos Son mineral Y dice Jack, pero entonces ¿Cómo, digamos, separo yo el mineral De la roca? ¿O de la merma? ¿Lo que sirve o no sirve? Ajá El ingeniero metalurgístico con sus métodos de separación Vamos a poner métodos de separación No hemos conocido si se llama Pero vamos a llamarlo así Tiene que hacer Que lo Que se separe lo que sirve Con Lo que no sirve Ahí hay métodos de Por ejemplo Flotación Para el caso de Por ejemplo Para el caso de algunos metales O el método de exhibiación Son métodos de separación Para separar lo que sirve o no sirve Y es ahí Cuando ya El ingeniero metalurgístico El ingeniero metalurgial Separó los minerales Vamos a poner esto acá Es donde Me entregan ¿Qué? Vamos a dibujarlo así El famosísimo Concentrado Concentrado De cobre Concentrado de plomo Concentrado de zinc O las famosas Barras de oreo ¿No? Pueden ser de Pueden ser de oro Barras de plata Y listo Y ese es el producto final De una mina ¿Y qué hacemos con todo esto? Fáca Te lo cortamos ¿Para dónde? ¿Para China? ¿Para dónde vas? Y es así el proceso De una mina Ve que tan sencillo Que tan simple es Pero obviamente Entra mucha ingeniería Mucha Muchos criterios Para tomar decisiones Para ver Qué tipo de métodos De explotación Cómo voy a Cómo los geólogos Cómo llego A saber cuánto mineral hay Entonces Es una carrera Muy bonita Muy amplia ¿Y cuáles son los activos Más importantes de una mina? Los activos más importantes De una mina Son los equipos Si no sé qué Pues tú no haces nada Imagínate que Imagínate que tienes tres equipos Cada uno me da un 33% de producción 33.3 Entre los tres me dan un 100% Y me falla un equipo No llego a mi objetivo Porque voy a tener un 66% de producción Y por tener un equipo Es por eso que hiciste un área Que se llama el área de mantenimiento Que es un área muy importante Que ellos tienen que planificar Qué componentes O qué respuestas van a fallar Y no esperar que falle Sino antes Adelantarse a que falle Para que la producción No pare Entonces también También entran muchos métodos De mantenimiento Y tendríamos Horas para hablar de eso Así que Nada Ya los dejo hasta acá Espero que les haya encantado Espero que les hayan entendido Un poco De qué hacen Ingeniería de minas Qué hacen Ingeniería de meteorologística Qué hace el geólogo Y nada Espero que compartan Que sigan comentando Que sigan preguntando Porque este tema Lo hemos tocado por ustedes Porque ustedes me lo han pedido Así que sin más Vamos a mandar saluditos Porque Vamos a ver Antes que Vamos a mandar saluditos Un saludito para Josmer Un saludito para Yousef R Que dice Aclaraste Mijos Espero que ahora Les aclare más Yousef Un saludito para Clever R Para Rafael Un saludo para Jimmy Para Abner Para Marco Para mi primo Jorge Molero Para Claudio Así que nada Yo esto lo hago por ustedes Esto me gusta Esto me encanta Es importante Lo único que yo quiero Es que ustedes Aprendan Motivarlos Que sigan Que sigan sus sueños Sus objetivos Tanto en la ingeniería Tanto como en el arte Todo es bonito Todo es Mientras que a ti te guste Y tú seas feliz Todo vale Así que nada No se olviden De dejar su like moreno Compartan este video Para que se vuelva a mirar Y todo el mundo se entere Que hacen ingeniería de minas Y nada Así que Nos vemos Hasta la próxima Vamos Chau Chau